La cantidad de algas que hay, recién comentaba con Facundo, el camarógrafo, el trabajo duro que tienen que hacer los operarios de acá del parque para poder levantar la cantidad de algas que salió más allá de lo que es la superficie del parque, hacia lo que es la zona oeste de donde está ubicado el parque. Es increíble, miren la cantidad de algas. Cuando hay mucha lluvia, esto rebalza y termina saliendo hacia dos sectores. Nosotros estábamos viendo con una diferencia de aproximadamente 100 metros. Una es esta, fíjense, por donde salió la cantidad de algas que recién estábamos viendo. Se ha hecho un sendero aproximadamente de 150, 200 metros hacia donde está una de las caminerías y de ahí arrastró hacia donde está lo que viene a ser toda la pared que separa al lago de la ruta. Inclusive, perdón, al parque del Bicentenario de la ruta. Y un poco más allá, a 100 metros, también vemos por donde salió el agua con un declive bastante importante. Por eso, cuando nosotros recién ingresamos, nos decían, es cierto que hay un declive y ha superado inclusive lo que es la pared del parque del Bicentenario saliendo hacia lo que es la playa de estacionamiento. Bueno, así está el lago en este momento, plagado de algas. Entonces, lamentablemente, también arrastró a muchos peces que quedaron a la vera de lo que son las caminerías y también como alimento de lo que son las aves de este lago. Por eso, cuando nosotros recién estábamos buscando si había peces, ya prácticamente no los hay. Sí hicimos una imagen de dos o tres que quedaron, pero lo que sí ha quedado como un mudo de testimonio de la cantidad de agua que ha caído, es esto, las algas que han inundado prácticamente el parque del Bicentenario. Bueno, ahí está la situación que se da con cada tormenta intensa. Ya lo habíamos visto en el parque Bicentenario, lo que fue principio de marzo, fines de febrero, otra tormenta. Recordarás, Edu, que las algas habían llegado hasta los barrios que están frente al parque, ¿no? En esa oportunidad. Increíble, increíble. Vos sabés que aquella vez no sabíamos de dónde venía, inclusive acá en una avenida muy conocida, la avenida Josey de Barrio Castañares, que está a sólo 200 metros de aquí. Estaba inundada de algo que nosotros pensamos que había sido de producto de los corzos que estaban llevando a cabo, pero no, más allá, inclusive de uno de los barrios que se había visto inundados, como el Barrio Unión, inclusive tenía muchas de estas algas y peces. Nos llamó la atención, ahí nos dimos cuenta que eran algas las que habían inundado los barrios, pero a kilómetros de acá. Por eso aquella tormenta fue muy intensa, anegó muchas calles, inclusive tuvo que haber evacuados. Pero bueno, esto fue más leve, ¿no? Sólo circundó lo que es la pared y llegó hasta donde está la playa de estacionamiento del parque. Nada más que eso, pero bueno, llama la atención porque si ustedes ven la cantidad de algas que hay, el trabajo arduo que va a tener la gente del parque para poder levantar todo esto. Seguro, bueno, un panorama que a lo mejor se vaya a ver saneado en las próximas jornadas, ¿no? Una vez que se proceda a la limpieza. Ahora queda la pregunta, y esto para especialistas. Estas algas, ¿le quitan oxígeno a la fauna ictícola del lago? ¿Son perjudiciales incluso para cualquier vida que pueda desarrollarse en ese lugar? Hablamos de la fauna ictícola y también de las aves, que en una variedad realmente importante, según los fotógrafos, visita este lago. Y habría que ver qué es lo que se puede hacer en las próximas horas para que esto no vuelva a suceder. ¿Se puede ampliar un canal o abrir un canal para que desagüe en ese sector? La verdad es que no lo sabemos. Hola, buen día. El canal de salida del Parque Belgrano, nos dice en Edu, quedó destruido por el agua y se tapó de algas.